Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Tama, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un bebito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película, soltando mi gravity Dale por el arregla, tienes que obedecer, mami no tienes pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea